Mi nombre es Juan Miguel Marín, soy un artista ecuatoriano, un artista visual ecuatoriano. Crecí entre Quito y Puerto Viejo y llevo ya 18 años viviendo en Estados Unidos, entre Carolina del Norte y Brooklyn, Nueva York, que es donde estoy hoy. Los recursos que se conjugan en esta obra que le llamo Bajo la Influencia, primordialmente creo que es el hecho de que sea un proceso espontáneo. Para mí es un ejercicio, una forma de meditación. Las herramientas son esos marcadores de acrílico. El otro elemento que es crucial y muy importante para mí es el hecho de poder escuchar cosas, por eso no trabajo con audífonos. En ciertas instalaciones han habido grabaciones de campo que realizo previo a la obra física. Hoy hemos estado usando estas maquinitas de Teenage Engineering Pocket Operator, donde la música ha estado corriendo y la gente que ha estado alrededor el día de hoy ha moneado y creado una especie de banda sonora que hace que en mi cabeza sucedan diferentes cosas. Eso hace que la obra realmente esté anclada en el proceso, porque nunca hay un plan, nunca hay un boceto. La experiencia de esta obra Bajo la Influencia, que empezó realmente a escala pequeña, dibujos muy íntimos para mí, como una forma de meditación y terapia, eventualmente tuvo la oportunidad de generarse a gran escala y para mí fue importantísimo revelar el proceso, exponerme frente a una audiencia. Primero exponerme, pero luego darme cuenta que la audiencia es parte de la obra. Me parece que es súper gratificante ver que esto que está saliendo de mí de repente conecta con la gente de varias maneras. Hay gente que ve cosas, lo cual es absolutamente accidental porque nunca tengo una idea de que se vean como objetos figurativos. Sí, hay como un antes y un después de haber realizado este trabajo a gran escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!